¿De qué estás hablando? Tú no eres débil, débil yo. Ten más confianza en ti, lo único que puedes hacer, es fortalecer, cuatro aspectos que van más allá de todo tipo de fuerza, y son, tu mente, tu corazón, tu espíritu, y tu determinación, así como lo hice yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final tú y yo somos iguales, ¿a qué te refieres? Sé que, tú, también la admiras, lo he notado, por la forma en que me miras, por ese aura, que brota de ti, ese aura homicida sediento de sangre, ese aura cargado de envidia, cuando estoy con ella, pero ese tipo de aura tuyo, es distinto al resto de personas, el tuyo es diferente. Por eso digo que tú y yo somos iguales, ¿por qué? Porque, ya me canse de ser el asme reír, de todo el mundo, ya me canse de ser el cobarde llorón, aquel que todos pisotean y menosprecian, por eso tome mi decisión y fortalece mi determinación, para poder alcanzarla, poder caminar a su lado, ¿no? No, no, caminar a su lado no sería suficiente, quiero sobrepasarla aunque sea un poquito, para poder protegerla, para ser su héroe, para hacerla feliz, por eso aquí y ahora, aunque sé que me odias, yo, yo no te odio, bueno, entonces haremos una promesa, entre tú y yo, ¿una promesa qué tipo de promesa? ¿De qué nos haremos fuertes, sin importar qué, para poder, estar a su lado, para poder protegerla, para, alcanzar ese nivel inalcanzable, para poder, ser dignos de ella? Está bien, estoy de acuerdo hagámoslo. Pero no me vengas llorando cuando te quedes atrás, y sea solo yo quien alcance a la mujer que más admiro. Ja 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 interesante, muy bien hagámoslo, justo lo que se esperaba de ti, mi primer y único rival, aunque las razones por lo que lo hacemos son diferentes, acepto tu desafío. Ah, ¿a qué te refieres con diferentes? A que tú lo haces por admiración, yo lo hago por amor, eeeh, espera, espera un momento, eso, eso no me lo esperaba, tú, tú estás, tú estás enamorado, de la princesa Alice, eeeh, que, no lo puedo creer, pensé, pensé que tú y Lily eran pareja, ella, es solo una amiga de infancia, a alguien a quien quiero, como si fuera mi hermanita menor. Pero a ella se le nota, que tiene otro tipo de sentimientos, hacia ti, lo sé, soy consciente de ello, tampoco soy tan distraído en esos aspectos, pero ella, ya sabe, de mis sentimientos, ya hemos hablado mucho sobre ese tema, pero es tan ostinada, que no quiere renunciar a sus propios sentimientos, y en ocasiones me siento mal por ello. Gracias. Gracias.